Música Finalizó una semana en materia de seguridad complicada, regresaron los atentados con explosivos y hasta el viernes cuatro personas fueron asesinadas a manos de sicarios. El sábado a las 11 de la mañana se presentó una balacera en la carrera 11 entre calles octava y novena al interior de un establecimiento comercial. En el hecho falleció Rubén Darío Zapata de 48 años, administrador de un bar. En el cruce de disparos resultó herido el señor Diego Ferney Berrío Hurtado de Profesión Panadero. Dándole tranquilidad a la comunidad en general que a pesar que llevamos seis homicidios más a comparación del año pasado, estamos comprometidos a no perder la meta. El año pasado hubo 80 homicidios durante todo el año y estamos comprometidos a no sobrepasar esa meta. En la mañana del domingo en el barrio Santa Bárbara fue ultimado un afrodescendiente al parecer de descendencia africana. En el procedimiento judicial el ochizo estaba indocumentado. Quienes lo conocían señalaron a las autoridades que se llamaba Raúl Aco de Profesión Prestamista. Invitar a la ciudadanía en general a que nos apoye en la labor institucional como lo ha hecho la administración municipal, trabajando en ese trinomio policía, administración municipal y ciudadanía para que sigamos generando temas de seguridad precisamente. Trabajamos, reviamos los parques, reviamos los colegios, las galerías, puros temas preventivos como comandos situacionales, la creación de más de 250 frentes de seguridad que estamos comprometidos a hacerlo con ustedes de aquí al mes de septiembre y decirles que el municipio de Guadalajara de Buga sigue siendo un municipio muy seguro. ¿Qué pasa con la seguridad en nuestro municipio? Es la pregunta que nos hacemos todos los bugueños. Descuartizamientos, atentados con explosivos y homicidios son las conductas criminales que generan zozobra e intranquilidad. El comandante de la policía Valle, coronel Fernando Murillo, hizo un análisis del comportamiento delincuencial y las acciones que desplegará la fuerza pública para minimizar la violencia. ¿Habrá mutado las prácticas de la delincuencia común para ejercer terror y respeto entre las organizaciones que buscan controlar el negocio del microtráfico en la ciudad? Ya es común escuchar a través de los medios de comunicación actos demenciales como descuartizamientos, desaparecimientos forzosos, terroristas con el accionar de granadas y artefactos explosivos. Los últimos hechos del lanzamiento de Granada OBS, particularmente a un fenómeno que se ve a nivel de delincuencia en el país, ya no es solo la acción de la guerrilla o la acción de paramilitarismo que se veía en una época atacando a la fuerza pública, sino la delincuencia común también utilizando estos modus operandi para afectar el trabajo de las autoridades en la cual no vamos a bajar la guardia o para afectar a otros grupos delincuenciales en esas vendetas que se ven constantemente. Muchos de los homicidios se han cometido, las víctimas han sido personas que vienen de otros lados, de diferentes partes del departamento especialmente, y que traen los problemas de allá precisamente y que terminan asesinándolos acá en nuestro municipio. En menos de 30 días se han accionado tres artefactos explosivos con un saldo de seis personas heridas, sumado a los asesinatos constantes de personas. Para el comandante de la Policía Valle, la mayoría de los homicidios y atentados terroristas están asociados a la guerra entre bandas que se disputa en el territorio para la distribución y comercialización de estupefacientes en pequeñas dosis. Hay un reacomodamiento del tráfico local de estupefacientes después de las últimas capturas, entre eso alias Monacho, precisamente que controlaba el ala sicarial, este individuo lo capturamos y quedan algunas bandas delincuenciales, actuando individualmente, especialmente menores de edad, comprometidos en estos hechos, advirtiendo también, desde enero estamos viendo el clan Úsuga que está tratando de ingresar a manejar bandas delincuenciales y microtráfico. El otro tema que preocupa a las autoridades es la instrumentalización de jóvenes por parte de las bandas criminales. Hoy en día el menor de edad, en su gran mayoría, está pensando no en estudiar, no en ser periodista, en ser policía, en ser cura, está pensando en reconocimiento a nivel de las bandas delincuenciales. Esto tiene que ver mucho con este mundo moderno de la tecnología. Hoy en día los muchachos viven más pendientes del Internet, buscan realmente hacer cosas diferentes, a ganarse la plata fácilmente a través delincuencial. También tiene que ver con la falta de valores en las casas, ya no hay hogares formados, los jóvenes están criando solos en las esquinas, ahí es donde aprovecha la delincuencia común y falta también mayor compromiso nosotros institucionalmente, de buscar ocupar el tiempo libre de los menores de edad. ¿Por qué? Porque es que el delincuente ya se dio cuenta a través del Código Infancia y Adolescencia de que hay formas de evadir las autoridades cada vez que se aprende un menor de edad en un hecho realmente donde se vea comprometido. Según las estadísticas que maneja la Fuerza Pública en 2014, 80 personas fallecieron a manos de sicarios. El compromiso institucional es reducir al máximo esta cifra. A la fecha, 58 personas han sido asesinadas. Algunos miembros de la Corporación Consejo Municipal nos entregaron las conclusiones al término de la reunión institucional sostenida con los altos mandos de la Policía del Departamento del Valle. No, se han dado todos los puntos de vista, el alto consumo de alucinógenos, la venta del mismo, tantos jóvenes que están involucrados en este problema, tanto de homicidios, que han sido muchos los jóvenes que han sido asesinados, los jóvenes que son los que también están asesinando a las personas, el problema de distribución en los diferentes sectores de la ciudad, lo que dije anteriormente, las granadas, todo lo que está sucediendo se le ha expuesto a la policía y son ellos, ya de una manera interna, los que van a empezar a preparar diferentes operativos. Sabemos que tenemos en estos momentos 12 cuadrantes, a esos 12 cuadrantes les van a ser comandados, cada uno de ellos por un comandante, para que sean oficiales los que le brinden la seguridad a todos los bugueños. Por eso estamos esperando, ellos no nos pueden dar más información, porque es algo que hace parte de su trabajo como tal, pero quieren brindarle a la corporación hoy que están acá, a la comunidad bugueña, que nosotros ya nos convertimos en voceros, que están trabajando y que quieren hacer un trabajo más fuerte para lograr mitigar toda esta problemática y podernos, antes de que finalice este periodo, dar un parte de tranquilidad a la comunidad que tanto lo está aclamando. Básicamente le pedimos reforzar un poco en temas de lo que se llama seguridad, diferenciar un poco en que a veces nos detenemos con una persona, con un ciudadano, a esperar a que llegue el agente de tránsito porque no tiene el SOAT, porque no tiene otra cosa, entonces separar un poco eso, porque la ley 1310 le dio unas facultades a la Policía Nacional que dé seguridad y en el caso de bugueña a unos agentes de tránsito que deben controlar el tránsito, o sea, trabajar más en el patrullaje. También es cierto que no es la policía la única culpable de esto, la descomposición social, las familias desintegradas que dan lugar a que los jóvenes no quieran estudiar, no quieran trabajar, sino que quieran tener una vida fácil y es donde la administración municipal, el gobierno nacional deben de trabajar más y lo estamos haciendo, pero hay que hacer más por esos jóvenes, no acabar programas como el que acabaron de semi-internado en la casa Hernando Espina, donde pretenden revolver estos muchachos en las diferentes instituciones educativas del municipio cuando ellos necesitan un tratamiento especial. Entonces, todo esto es un componente bastante amplio en el que la policía, pues yo sé que está haciendo su trabajo, están haciendo todo lo posible, pero tengamos presente que no es un lugar, el lugar más vigilado no es donde no se cometen los delitos, hay que trabajar desde las bases para lograr mejorar esta sociedad, estos jóvenes que hoy en día se nos están descomponiendo socialmente, que están optando por el camino errado. Y la verdad es que se vienen buenas cosas para el municipio, hay que empezar a trabajar con los candidatos a la alcaldía, que incluyan en su plan de desarrollo una estrategia más dinámica de seguridad, que se tienen que realizar presupuestalmente, Juan Carlos. Entonces, esto no es un tema solo de la policía, esto es un tema de todos, aquí tenemos que concientizarnos de que entre todos somos más los buenos que los malos, entonces, si todos nos unimos, rodeamos la policía, el ente administrativo, la ciudadanía, los medios, vamos a hacer de Buga un sitio muy seguro y ejemplo a nivel nacional y departamental de tranquilidad y convivencia ciudadana. Después de que el diario El País publicara una nota con los seis candidatos a la alcaldía de Guadalajara de Buga, generó todo tipo de reacciones. El noticiero habló con el analista político consultado por el diario El País y respondió a las críticas de la nota. El primero en reaccionar a la publicación del diario El País fue el concejal Gabriel Fontal, quien hizo su propio análisis. Nos vamos a analizar frente al comentario del periódico El País. De parte del analista, el politólogo Henry Delgado, considero que está dado sobre tres precisiones. Uno sobre el afecto que tiene su candidato predilecto, el doctor Francine Cano, que está bajo la estructura política de la doctora Ingrid Francisca Toro. Otra, el aplauso que le da a un buen gobierno de John Harold Suárez, patrón político de Julián La Torre. Y otro, sobre el odio visceral que le tiene el candidato Freddy Hernando Librero Senado, que no sea conducta la verdad y menos ir a descalificarlo como uno de los más opcionados para ser alcalde de la ciudad. Así respondió el analista político Henry Delgado a los señalamientos del Edil. Los comentarios que proceden de esta persona, a mi sentir, no merecen ninguna consideración, en razón a la falta de cindéresis. Este señor no la tiene, carece de ella, opina según sus intereses, de acuerdo a como el viento sople, es una veleta, por lo tanto no me merece mayor respetabilidad lo que él dice. Pero si el periódico El País me llamó a mí a pedirme mi opinión sobre la realidad política de Buga, creo que es por alguna razón. Y esa razón no es otra que el conocimiento que tengo de los temas de ciudad, de los temas de Guadalajara de Buga. Entre los análisis hechos por Henry Delgado sostuvo, abro comillas, el exalcalde Freddy Libreros parece haber diseñado su defensa jurídica en el proceso penal que se le adelanta por celebración indebida de contratos en una peligrosa estrategia electoral, toda vez que el pasado 21 de julio, en plena audiencia preparatoria, su abogado defensor, el exmagistrado Raimundo Tello, se excusó y además no autorizó la actuación de su suplente, el doctor Jorge Vera, para dilatar el proceso y controvertirlo en un caso de persecución política, cierro comillas. Reacciones no se hicieron esperar. El analista político de Buga, que siempre a través de los años se ha considerado de pronto el resentido político más avesado y conocido dentro de Guadalajara de Buga. Entonces, ¿qué calidad tiene la nota? Es una persona que no es de pronto imparcial, sino que ya está parcializado con una de las campañas porque de una u otra forma lo están favoreciendo. Y yo considero, el análisis que yo hago es que él está acudiendo a la política para enfrentar un tema jurídico, haciéndole mucho daño a la juridicidad y haciéndole mucho daño a la política. Él como hombre de bien que dice ser, debería primero enfrentar sus temas jurídicos, solucionar sus temas jurídicos y luego sí presentarse a un debate político, que es lo que no está haciendo, eso también lo digo allí. Y eso, a mi modo de ver, es una causa muy... Eso es un hecho muy grave para la política, para la ciudad y sobre todo para los electores. Dijo finalmente que sus aportes no tienen ningún sesgo político y que los análisis hechos son producto de su experiencia y conocimiento del devenir local. A través de un comunicado de prensa, Julián Rojas, quien aspiraba a la alcaldía por opción ciudadana, quien no se pudo inscribir como candidato a razón de que el partido finalmente no avaló su aspiración, hizo pública la adhesión a la campaña política al profesional del derecho, Julián Latorre. Abro comillas. Luego de culminar un ejercicio democrático donde fueron consultados los líderes comunitarios, voluntarios, representantes de diferentes sectores, integrantes del grupo base y demás miembros del movimiento Amigos Solidarios, la Asamblea decidió por mayoría absoluta acompañar a partir de la fecha al candidato de Alianza Social Independiente y Centro Democrático, Julián Latorre. Un atleta de 37 años murió de un infarto fulminante cuando participaba en la carrera latina que se cumplió en el municipio de Calimaria. Jaime Andrés Blandón Flores, quien tomaba parte de la competencia, se desplomó presentando un cuadro convulsivo. El percance del deportista se presentó a pocas cuadras del hospital a donde fue llevado por socorristas de la defensa civil, pero ya era demasiado tarde. El hombre ingresó sin signos vitales al centro asistencial. Pero uno de los corredores, un amigo de esta casa, un amigo de nuestra coordinadora comercial, muy querido Andrés, participó en los 10K, estaba muy feliz, muy contento, pero al llegar a la meta le pusimos la medalla, lo abrazamos, Patricia efectivamente lo abrazó, le puso la medalla y a los pocos metros y a los pocos segundos colapsó y lo llevamos al hospital del Calima que queda desde donde colapsó a 100 metros, o sea, muy rápidamente, pero se hicieron todos los esfuerzos por parte de los médicos y desafortunadamente falleció, fue un ataque masivo al corazón, un ataque muy fulminante. Los organizadores del evento lamentaron el deceso del deportista y catalogaron de normal el accidente cardiovascular desarrollado por el atleta en este tipo de competencias. Lo que pareciera ser es que fue un ataque muy fuerte, como estas muertes súbitas de los deportistas, de los futbolistas y demás, y pues eso nos entristece enormemente porque llevamos más de 40 eventos deportivos en 15 años de historia de Juancho Correlón con más de 180, 200 mil participantes y nunca nos había pasado esto, sabíamos que iba a pasar algún día. Esto creo que en la media maratón de Bogotá se ve ocho días pasó, creo que hubo un insuceso parecido en Medellín hace tres años, en la carrera de Nike, en Londres, en París, en Nueva York ha pasado. Eso pasa, son eventualidades, hay personas que tienen algo en su estado físico. Después de certificarse del deceso en el centro asistencial, el cuerpo fue entregado a sus familiares. Honras fúnebres se cumplieron esta tarde. Regresamos con una lamentable información. Falleció esta tarde en la clínica Rey David de Cali, el padre Jesús Emilio Velázquez. Después de padecer una penosa enfermedad, el presbítero ofició en las parroquias San Vicente y San Antonio, actualmente oficiado en la capilla San Judas Tadeo de Tuluá. Mañana se cumplirán las honras fúnebres en la Catedral San Pedro Apóstol. Gracias por acompañarnos, finalizamos la presente emisión con los hechos más importantes del día.